Hoy y después de unos combates, los marines comenzaron a entrar en la ciudad donde Al-Azhar se prepara para su última batalla. Los combates se han intensificado en la capital, el fuego hacia Eredi. Recibida la posición, repitiendo, sección del mapa 527619, cambio. Bravo 6, recibe, cambio. Bravo 6, tenemos un Abrams Mork en el agua, nombre en clave, jabalí. Teniente Vázquez, tu unidad está en el pasillo, cambio. Recibido, Bravo se acerca. Decide a jabalí que espere. Estamos de camino, corto. El tanque de la compañía Alfa está bloqueado a medio kilómetro al sur de aquí. ¡Hay que darse a prisa, vamos! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Vemos caro! ¡Fuego de supresión sobre este edificio! ¡Tenemos que avanzar! ¡Seguid avanzando! ¡Vamos, Jackson, muévete! Alfa, tomemos las escaleras y atañemos por su flanto. Bravo, dad los fuegos de cobertura. Cambia la visión nocturna, ¡ahora! ¡Vamos, Jackson, Reuters, y tú, id arriba! ¡Nosotros cubriremos esta entrada! ¡Venga! ¡Viva! ¡Viva! ¡Vigilar vuestro fuego! ¡Estamos en la segunda planta! ¡Soldado! ¡Cubierto! ¡De la nada! ¡Dos, comidos! ¡Despejado! ¡Castiga su flacto con su metralladora! ¡Soldado! ¡Despejado! 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 ¡No puedo jugar! ¡Aquí se encuentra la planta! ¡Otro matido! ¡Personal enemigo! ¡Arriba! ¡Jackson! ¡Usa su avetoradora! Tengan cuidado, se acercan más tropas enemigas al tanque Lleguen allí lo antes posible Recibido, estamos trabajando en ello, corto Tropas enemigas en campo abierto, por el sudeste Señor, hay fuera, hay un montón Cállate y manténlos inmovilizados Recibido, fuego de supresión Enemigos, segunda planta Personal enemigo, en la planta Langos en campo abierto Hombre abatido Contacto en el viaducto El VAT ha visto tanques enemigos viniendo Wes, suba al tejado y deles con el Javelin Ahora mismo, señor El soldado Wes ha caído Wes ha caído, Jackson, coge el Javelin Jackson, coge el Javelin y elimina esos tanques Un enemigo con LPC Jackson, coge el Javelin y elimina esos tanques Jackson, coge el Javelin ahora Un enemigo en campo abierto Jackson, coge el Javelin Jackson, coge el Javelin y elimina esos tanques Jackson, coge la segunda planta y liquida esos tanques ¡Objetivo destruido! ¡Buen disparo, tío! ¡Buen disparo, tío! ¡Buen disparo, tío! Bravo 6, estamos recibiendo fuego intenso en nuestra posición al norte del viaducto ¡¿Dónde coño estáis?! Ya casi hemos llegado a aguantar ¡Masi! ¡Subríos! ¡El tanque está al otro lado del viaducto! ¡Vamos, volvamos con el escuadrón! Alfa 6, ¿cuál es vuestro estado? ¡Cambio! ¡Todavía está rodeado, señor! ¡Quedamos cuatro, pero el cáncer sigue bien! ¡Cambio! Bravo 6, aquí, jabalí ¡El cañón principal no funciona, pero todavía tenemos nuestro ametrallador! Se está acercando con paquetes de duradores ¡No dejéis que se acerque al tanque! ¡Son de fuego, sobre ellos! ¡Sogiendo! ¡Esperad! ¡Hasta! ¡Sogiendo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A la espera! ¡A la espera! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!